Mira, si haces cualquier cosa con cierta intensidad e involucramiento, no importa qué, no tienes que hacer algo en particular, si lo haces con absoluta intensidad, cualquier cosa, en lugar de decir Aum, pasamos por toda la ciencia de Aum, tú deja la maldita ciencia, simplemente te di boom, 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 pero con absoluta intensidad e involucramiento, incluso el boom funcionará, ¿de acuerdo? No hay ciencia involucrada, solo la intensidad. Si solo puedes poner tu vida en el tono de intensidad más alto posible, estás ahí, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo con cualquier cosa. No sé si has oído hablar de esto, pero está muy presente en las tradiciones. Muchos yoguis estaban constantemente enojados, ¿sabías eso? No sobre nadie, simplemente enojado. Ahora tienes este entendimiento, un yogui significa que debes ser... ¿Sí? Así, debes ser un buen hombre. Dime, el primer yogui, tomemos al primer yogui como ejemplo. Shiva, ¿puedes llamar a este tipo un buen hombre? ¿Hm? ¿Puedes llamarlo un buen hombre? ¿Ah? No, solo cuéntame por las historias que has escuchado. Después de todo, son las historias que hemos escuchado del Shiva Purana, ¿no es así? Es un gran yogui, pero es un borracho. ¿Sabes? Shiva es un gran líder de familia, pero un libertino loco. Es una conciencia perfecta, pero un drogadicto. ¿Sabes? Todos los dioses lo adoran, pero sus amigos son todos seres dementes. ¿Sabes esto? ¿Entonces llamas a este hombre bueno o malo? Él no es ni un hombre bueno ni un hombre malo, pero es fantástico. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que tienes que elevar más allá de tus ideas de lo bueno y lo malo, lo que te gusta y lo que no te gusta, y simplemente convertirte en vida intensa. Vida en su máximo rendimiento. Así que, dijimos que si solo dices, Shiva, sucederá. Sí, porque estos sonidos, creo que ya hemos visto esto, lo que es un mantra. Estos sonidos son como llaves a otra dimensión de la vida. Si has pasado por la preparación necesaria, solo una pronunciación de Shiva te tendrá explotando a un nivel completamente diferente de energía y experiencia. Verás, si vienes a ciertos programas avanzados, tenemos algo llamado Samyama, que es un campamento de meditación de ocho días, ahora es de diez días y es en total silencio. Solo una pronunciación, la gente simplemente estalla, no pueden contenerse en el cuerpo, solo una palabra, solo el sonido. No es porque hayamos llamado a algún dios que sucedió, porque es un sonido llave, si sabes cómo usarlo, puedes abrir, cosas que nunca imaginaste posibles. Así que la palabra Shiva es de un tremendo poder y significado. Le dimos ese nombre a alguien que está más cerca de tal posibilidad. El primer yogi, el Adiyogi, lo llamamos Shiva porque es el más cercano a esa posibilidad en la que explotará tu caparazón y te llevará a una dimensión completamente diferente. Estos son, desafortunadamente, el problema es la espiritualidad callejera, ¿sabes? Todos están hablando espiritualidad. Si lees un libro, puedes volverte espiritual. Este es el peligro, ¿sabes? Debido a esto, están sucediendo todo tipo de cosas. No es porque se sea el nombre de Dios. Dios está en todas partes, cada maldita cosa. La palabra sagrada y el abuso también es Él, ¿no es así? ¿Sí? ¿Sí o no? No es una cuestión de que algo es sagrado y algo no lo es. En el momento en que haces esta discriminación, que algo es sagrado y algo no lo es, algo es bueno y algo no lo es, estás acabado. Porque has dividido el mundo. Cuando dices, quiero volverme espiritual, lo que estás diciendo es que quieres ser todo inclusivo. ¿Sí? Quieres trascender las limitaciones de lo físico. Lo físico es exclusivo. Cuanto más identificado estás con el cuerpo, más exclusivo eres, ¿no es así? Lo físico es exclusivo. Aquello que está más allá de lo físico es todo inclusivo. Así que cuando dices, quiero volverme espiritual, estás diciendo, quiero cruzar las limitaciones de lo físico. Eso significa que estás diciendo, quiero ser todo inclusivo. Si quieres volverte todo inclusivo, si dices, estas personas no son sagradas, solo estas son sagradas. Puedes incluir. Has dividido el mundo y estás acabado. Esta es una situación en la que no se gana. La gente sigue dividiendo el mundo en, según sus términos de bueno y malo, bien y no bien, y esperan ser espirituales. Nunca sucederá. No puede suceder. Primero detén el juicio. Responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. ¿Por qué es? Ahora no ves lo que es bueno y lo que es malo. Cualquier cosa que se te presente, de acuerdo con tu inteligencia, respondes a ella como sea necesario. No porque sea buena, no porque sea mala. De acuerdo con tu inteligencia, cualquier cosa que sea lo mejor para hacer en ese momento, en consecuencia, respondes. Cualquier forma en que respondas, cualquier acción que realices, tendrá una consecuencia. Sabiendo esto, realizas tu acción. ¿Debo hacer las cosas buenas o las cosas malas? Haz lo que quieras. Todo lo que quiero que sepas es que, hagas lo que hagas, habrá una consecuencia. Cuando llegue la consecuencia, si vas a llorar, entonces no tiene sentido. Si puedes aceptar cualquier consecuencia con alegría, haz lo que quieras. Pero si estás hecho así, si llegan ciertas consecuencias, te romperás. Si es así, realiza tu acción con un poco más de cautela, eso es todo. No es una cuestión de bueno y malo. No es una cuestión de qué es Dios y qué no lo es. Siempre te dijeron, Dios está en todas partes, ¿no es así? Si Dios está en todas partes, si está en todo, BUM también es el nombre de Dios, ¿no es así? DUM también es el nombre de Dios, ¿no es así? ¿Sí o no? Así que no sabes cuál es el nombre de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!